Una nueva marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile Confech se realizó también este miércoles por las calles de Osorno, esta vez exigiendo una educación no sexista. La manifestación pública se embarca en una serie de tomas y paros en universidades chilenas y colegios, donde las mujeres reclaman, entre otros hechos, por casos de abusos sexuales, malos tratos y conductas machistas por parte de profesores, autoridades y también estudiantes de diversos establecimientos educacionales del país. Esto es una violencia estructural que ataca netamente a la integridad de nosotras las mujeres, por eso en el fondo es que ha sensibilizado tantos a las estudiantes, a las trabajadoras y a las pobladoras también en cuanto a luchar contra la violencia machista. No es solamente una demanda en contra del sistema capitalista, no es solamente una demanda hacia una gratuidad, hacia la democratización, sino que es que nos dejen de violentar, es que al final sigamos siendo visibilizadas dentro de nuestro sistema también educacional y que podamos tener voz en esto. La marcha comenzó en el campo Chuyaca y los universitarios se desplazaron hasta el centro de Osono llegando a Plaza de Armas, instando a otros jóvenes a sumarse a estas movilizaciones. A los secundarios también, a los estudiantes de los liceos, de los colegios, de las escuelas, a que se involucren en la demanda por una educación no sexista y erradicar la violencia machista dentro de nuestro sistema educacional. Previo a esta manifestación pública, las estudiantes se reunieron en el campo Chuyaca de la ULA, explicando parte de las demandas a sus compañeros e iniciando un paro de actividades. Hoy día, al menos en la asamblea estudiantil, se llegó al acuerdo mediante votación mano alzada de que nos adheríamos a una paralización indefinida, producto de los casos que están ocurriendo dentro de nuestra universidad y también pidiendo la construcción de espacios permanentes para las víctimas en situaciones de violencia de género. La marcha de los estudiantes de la ULA concluyó sin incidentes. Los alumnos regresaron al campo Chuyaca para seguir con sus actividades internas, aunque reiteraron que iniciaron un paro indefinido de actividades.